La Tierra, girando en el espacio. Un micropunto entre millones de galaxias. Desde aquí arriba es difícil ubicarse. Desde aquí abajo, no tanto. El mapa, principio y fin del camino. Los grandes metrópolis. ¿Y cómo hago esto? Pues con la inestimable ayuda de Alonso Castillo, amigo y mejor persona. Hola a todos. Bueno, y por supuesto, de los mapas en todas sus variantes. Y es que por eso estamos hoy aquí, para saber qué son los mapas, cómo funcionan, cómo nos pueden ayudar y cuál ha sido su trayectoria a lo largo de toda la historia y muchísimas cosas más. Vamos, casi nada. Sí, pero ¿qué es un mapa realmente? Pues un mapa es la representación de un territorio en una superficie plana. Ojo, he dicho plana. Y como todos sabemos, la Tierra es prácticamente esférica. Que yo sé que esto va a traer cola. Pero ¿para qué sirve un mapa realmente? Pues un mapa sirve para saber dónde estamos y cómo dirigirnos a otro lugar. Ahora mismo vamos a la sede del Instituto Geográfico Nacional donde nos van a despejar todas las dudas para que podamos movernos con garantía por el mundo exterior. Además, veremos cómo los mapas nos pueden enseñar muchas más cosas que una sencilla dirección. ¡Vamos! Hola, buenos días, Ernesto. Hola, Sara. Bienvenida. Te presento Alonso, amigo y compañero de caminos. ¿Qué tal, Alonso? Muy bien. Bueno, hemos venido a hacerte un montón de preguntas. Dispara. A ver, queremos saber cómo se hacen los mapas, quién los hace, su trayectoria a lo largo de la historia y las aplicaciones que podemos utilizar en el mundo actual. Que no es poco. A ver, me vais a permitir que utilice la tecnología para daros las primeras indicaciones. Mirad la tablet. La evolución de los mapas es enorme desde el siglo XV hasta la actualidad. Precisión y claridad fueron dos de los aspectos más destacados en este paso adelante. Uno de los cambios más significativos se produjo en el siglo XVII con el nacimiento de la cartografía moderna, aprovechando avances matemáticos y nuevos instrumentos de medición. Ernesto, ¿nos podrías explicar un poco más qué es la cartografía? Claro. La cartografía es el arte de hacer mapas. Es la ciencia que estudia la representación de la Tierra en un mapa mediante proyecciones. Todo en manos de muchos y muy diferentes profesionales. Vale. Proyecciones. ¿Y eso son? Pues mira, las proyecciones son las técnicas que utilizan los cartógrafos para representar una parte de la Tierra en una superficie plana. Más fácil. En una proyección se transforma la latitud y la longitud de cada punto sobre la superficie curva de la Tierra en coordenadas que situamos en un mapa. Será más fácil para ti. Pero tema latitud, longitud y tal... Claro, Alonso. Podemos dividir la Tierra verticalmente con líneas imaginarias que llamamos meridianos. Que son como gajos de naranja. Y horizontalmente con otras que llamamos paralelos. La longitud es la distancia angular desde un punto al meridiano cero. El que pasa por la ciudad inglesa de Greenwich. La latitud sería similar desde el paralelo cero o Ecuador hacia el norte o hacia el sur. Conocemos la ubicación exacta de un lugar definiendo en grados, minutos y segundos la longitud y la latitud de ese punto. ¿Te ha quedado más claro, Alonso? Es que un mapa no es nada fácil y menos plasmar de forma exacta una esfera en una superficie plana. Ernesto, ¿puedes explicarle cómo se hacen los mapas? Pues mira, los primeros mapas fiables de España se hicieron casi a lomos de caballos y mulas, recorriendo los parajes para hacer las mediciones y poder determinar los puntos. Ahora mismo es posible determinar la posición de un punto geográfico con precisión de centímetros, gracias al GPS. Además, utilizando la teledetección, podemos captar información de un lugar a través de los satélites y transmitirla a la Tierra para contribuir a la elaboración de mapas. El GPS es un sistema de posicionamiento global formado por 24 satélites, que emite unas señales que captan unos aparatos que nos permiten ubicar perfectamente el posicionamiento del receptor. Así, ayudados por el GPS, barcos, aviones, coches, motos y hasta bicicletas pueden conocer su posición sobre la Tierra y, por lo tanto, sobre un mapa. Ahora tenemos mucha más información sobre nuestra ubicación que años atrás, porque no solo tenemos las redes geodésicas convencionales, sino que tenemos los sistemas globales de navegación por satélite, que como he dicho antes, son mucho más exactos en el cálculo. Además, aparte de contar con las redes estatales, disponemos de otras redes locales, también con tecnología GPS, instauradas por las comunidades autónomas. Por ejemplo, el Regan de Murcia, que permite a un receptor GPS conectado a ella por Internet ubicar con total precisión el punto que midamos con ese receptor. Todo ello facilita el trabajo de los geodestas, abaratando costes y mejorando muchísimo las precisiones. Por ejemplo, podemos saber incluso los ligeros movimientos de la corteza terrestre. Pero tengo entendido que se utilizan también fotografías aéreas y esas cosas, ¿no? Claro, como los nuevos sistemas de drones, que nos facilitan imágenes aéreas próximas al terreno. Pero para obtener información sobre terrenos de una forma más amplia y rápida se utiliza la fotogrametría. Bonita palabra. Calla, calla, que esto me interesa. Pues mira, la fotogrametría es ni más ni menos que la técnica más utilizada en España y en el resto de países para la obtención de información para poder hacer los mapas. Imaginaos un avión con cámaras especiales que hacen sucesivas fotografías verticales a lo largo de su recorrido. Cada lugar debe aparecer fotografiado al menos en dos de ellas. Y ello nos permite no solo poder representar el terreno y todos los elementos en el presente, sino también conocer su relieve para poder formar un modelo en 3D. Además, también se hacen fotos a menor altura para poder obtener más detalles. Y no debemos olvidar también la ortofotografía. La ortofotografía es una imagen fotográfica del terreno, pero sin las deformaciones geométricas de escala y situación que las fotografías aéreas tienen debido a la perspectiva. Con estas imágenes también trabaja directamente el cartógrafo, ya que permiten extraer mucha información. ¡Qué pasada! Y todo esto para obtener esto. No, y esto. Bueno, ya sabemos que los mapas funcionan para ubicarnos, para buscar lugares desconocidos, para las comunicaciones y los transportes. Pero, ¿hay más tipos de mapas? Claro, hay infinidad de ellos. Los más utilizados son los topográficos. Que representan la superficie de la Tierra y los accidentes geográficos junto a la representación tridimensional del terreno sobre el cual se ubican estos elementos geográficos. Pero también hay otros que, teniendo como base los topográficos, pueden clasificarse como urbanos, de comunicación, políticos y temáticos. Entre estos últimos, los más utilizados, los agrícolas, geológicos o turísticos. ¿Y los mapas que te dan en las inmobiliarias cuando vas a comprarte un piso? No, eso no son mapas. Son planos y no se deben confundir. Es verdad. Los planos son representaciones gráficas a escala de un objeto o de una porción pequeña de terreno, sin tener en cuenta la curvatura de la Tierra. Además, no hace falta todo lo que hemos visto de las proyecciones para hacerlas. Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido una visita súper interesante. Pero creo que va siendo hora de salir al mundo real y poner en práctica todo lo aprendido hoy. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis, podéis entrar en Internet, en nuestra página de IGN, para cualquier consulta o para la descarga de nuestros mapas. También podéis llevar las apps en lo móvil o en la tablet. Teniendo conexión y datos, lo tenéis casi todo. Y recordad, si vais al monte, podéis descargaros nuestros mapas antes y utilizarlos en nuestras aplicaciones. Sí, pero yo ya he adquirido un par de mapas impresos de la zona donde vamos mañana. Soy un clásico. Y bueno, y así no hacemos una idea general de todo el parque. Bueno, es que son muy útiles para todo. Y aquí, en la Casa del Mapa, ya sabéis que no solo se compran mapas, también puedes consultar cualquier cosa. Y bueno, es un buen sitio para aprender geografía española. Bien, preparados para salir al campo, ya tengo mi mapa en mi móvil. Yo también. A ver, que vamos a comprobar si la visita de ayer al IGN te ha hecho una experta en mapas. ¿Cómo se llama a la relación entre la distancia en papel con la del espacio real? Muy fácil, escala. Mira, está situada aquí. ¿Ves? En tu mapa del MTN escala 1 por 25.000, un centímetro son 25.000 en el mundo real. Vamos, 250 metros. Así podemos calcular la distancia real entre dos puntos. Claro. Otra. ¿Cómo se llaman las líneas que representan en un mapa las diferentes formas del terreno? Se llaman curvas de nivel. Unen en el mapa los puntos de la misma altura. Si están muy próximas, quiere decir que el terreno tiene mayor pendiente. Eres una máquina. Es que me gusta muchísimo el tema. Ahora te hago yo una, que son las tintas hipsométricas. Eh, que yo también soy bueno en esto. Son las que se utilizan en los mapas de menor escala para hacer referencia a la altura o la profundidad del terreno. Los valles se suelen representar de colores verdes. A medida que aumenta la altitud, pasamos a los marrones hasta llegar al blanco en las cumbres. Para salir de aquí vamos a utilizar el navegador. Verás qué sencillo. Dirígete al norte por B10. ¡Arrancamos! Escucha, Sara. Con la información que nos dio ayer Ernesto, ¿tenemos ya suficiente para hacer un mapa? No, quedan un montón de detalles más. Tenemos, por ejemplo, la fotogrametría o también la teledetección, que nos sirven para darnos detalles del territorio. Pero es necesario un gran trabajo de campo y también de oficina, para incluir los nombres de lugares que muestra la imagen, clasificar las carreteras, los límites municipales, espacios protegidos, un montón de cosas. Esta parte del trabajo se denomina formación cartográfica. Ahora ya sí, ¿verdad? Claro, con esto tenemos todos los detalles necesarios para hacer nuestros mapas tanto impresos como digitales. Recuerda, toma de imágenes, trabajo de campo y organización de todos nuestros datos en el ordenador. Para el mapa impreso en papel se obtiene un primer original y después de varios procesos de artes gráficas, pasa a los talleres de impresión donde se hacen las copias. Los mejores. No tan rápido, ¿eh? Porque también se elaboran digitalmente los mapas que yo consigo a través de mis aplicaciones del Instituto Geográfico Nacional. Venga, vamos a empezar nuestra ruta. Estos son nuestros puntos de parada. Hay unas vistas espectaculares. Mitad del camino a aquí, el punto más alto. ¿Me sigues, no? Sí, sí, claro. Bueno, de ahí hasta el coche, ¿todo cuesta abajo? Vamos. Ay, Sara, paramos un momento. Que quiero consultar mi mapa. Vale. ¿Qué quieres buscar? Ahí hay una gran casa que quiero saber si tiene algún nombre o cómo se le denomina. Además, quiero comprobar el pico más alto de esa montaña. Pero, a ver... Nada de peros. Mi mapa lo indica todo. Los mapas llevan importantes anotaciones en los márgenes, que hacen referencia a la escala o los puntos cardinales, sobre todo la dirección norte. En uno de los márgenes también se suelen representar dentro de un recuadro diferentes símbolos y su explicación. Es lo que se conoce como leyenda y nos da información sobre aspectos como carreteras, patrimonio e incluso la densidad de población de un lugar. ¡Ala! ¡Qué maravilla! Claro. Si siempre vas mirando el móvil, te lo vas a perder todo. No, es que estaba mirando un par de capas que me informan sobre la hidrografía y los caminos alternativos a nuestra ruta. Es lo que tienen las SIG. Los sistemas de información geográfica, que todos los datos vinculados hacen que podamos saber en un minuto cosas de nuestra ruta. No solo geográficas o topográficas, sino también aspectos culturales, ambientales o cuál es el camino más rápido y seguro para finalizar nuestra ruta. Y todo ello actualizado tanto en visores web como en aplicaciones para móviles. Bueno, volvamos al punto de partida. En España, el encargado de realizar la cartografía nacional es el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, sobre todo a las escalas 1.50000 y 1.25.000, que forman las series que cubren todo el territorio de España. Los mapas son distribuidos por el Centro Nacional de Información Geográfica, CNIG, a través de las casas del mapa, donde cualquier persona puede consultarlos y comprarlos. En la casa del mapa se pueden encontrar mapas a diferentes escalas de cualquier parte de España, así como fotografías aéreas y multitud de productos didácticos relacionados con los mapas y la cartografía en general. Además, los mapas del Instituto Geográfico Nacional sirven de base para realizar el Atlas Nacional de España y otros muchos productos geográficos. La página web del IGN permite descargar numerosas aplicaciones para dispositivos móviles y utilizar multitud de visualizadores con diferentes propósitos. Iberpix como aplicación de visualización y explotación. El sistema de información geográfico del IGN, SIGNA, para realizar análisis del territorio online, los comparadores de fotografías o mapas, etc. Pues bueno, Alonso, hemos llegado al final de nuestra ruta en este maravilloso paraje donde nos ha traído mi GPS. Bueno, y al que también hubiéramos llegado consultando mis mapas. Bueno, vale, admito que sigue siendo muy útil manejar mapas de papel que podemos encontrar en la casa del mapa. Yo también admito que con las aplicaciones y los visores que te has descargado del IGN, tenemos información para parar un tren. Y toda de mucha utilidad. ¿Eso significa que la unión hace la fuerza? ¡Correcto! Por cierto, y ahora me dirijo directamente a vosotros. No lo dudéis, utilizad todo lo aprendido en nuestra experiencia de hoy, no solo para vuestras salidas al campo, sino para vuestra vida en general. Hablamos de una tecnología muy presente a un solo clic en el Instituto Geográfico Nacional, en el IGN. Así que ya sabéis, chicos y chicas, grandes y pequeños, ¡nos vemos en el camino! ¡Adiós! ¡Adiós!